Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y en esta ocasión les voy a traer una novedad bastante buena Y es que en la aplicación acaba de salir la promoción de noviembre Que se que a todos ustedes les interesa Y para que sepan que va a venir con premios exclusivos Cuando ustedes transaccionen ciertos montos Entonces vamos directamente, a algunos ya les está saliendo A algunos les va a salir la próxima semana Vamos a darle click aquí donde dice promo noviembre Y aquí ya viene toda la información y todas las bases Llegó la promo de noviembre, participa y gana recompensas Podrás ganar premios de hasta 20 mil pesos Solo tienes que hacer compras con tarjeta de crédito o débito Aquí lo importante es que el beneficio se va a caer O la recompensa va a caer a la cuenta de débito Entonces muy probablemente es que necesites la cuenta NU Aunque transacciones con la tarjeta de crédito Eso es un dato interesante e importante Por cada compra mayor a 500 pesos participas para ganar mil pesos Tenemos más de 5 mil premios Para que te depositen esos mil pesos Por cada 2 mil 500 acumulados en compras Participas para ganar uno o más de los 20 premios de 20 mil pesos Aquí cabe mencionar que para poder participar en el primer Digamos en el primer punto En la primera promoción Necesitas hacer compras mayores a 500 Para que ya estés participando y puedas ganar esos mil pesos Que se te depositarán en la primera semana de diciembre Para la segunda solo son compras acumuladas O sea, si tú compras 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos Hasta juntar 2 mil 500 pesos Ya participas en la segunda promo Donde puedes ganar hasta 20 mil pesos Que son 20 premios Entonces tú decides ahí Qué es lo que quieres tú Generar, ganar o participar Luego, más meses sin interés al estilo NU Conoce todas nuestras alianzas Donde podrás comprar meses sin interés con tarjeta de crédito NU Y algo también importante es que este noviembre No está segmentado O es exclusivo para algunos clientes Sino que todos pueden participar Clientes nuevos, clientes viejos, clientes actuales Etcétera, etcétera Y también compras diferidas Aplaza la fecha del primer pago Puedes pagar en uno o hasta tres meses después de la compra Tú eliges cuándo empezar a pagar Eso también está bastante bueno Es como lo que hacen las tiendas departamentales Para que puedas aplazar la compra Si tú compras algo, por ejemplo En el Buen Fin o en Liverpool Seguramente te van a decir Puedes pagarlo hasta enero Siempre y cuando uses la tarjeta de crédito de Liverpool Algo así debería de ser O funcionar este apartado de compras diferidas Lo cual está bastante bueno Solo toma en cuenta que es con intereses Disfruta estos beneficios Del 11 al 30 de noviembre del 2024 Y algunos términos y condiciones en el sitio web Que te recomiendo que leas Aquí directamente está el enlace para que vayas Lo que sí es importante Es que cuando te salga esta promo Este pop-up Esta cosa Debes darle participar Para que puedas participar en ello Aquí están algunos de los términos y condiciones Dice que debes de hacer las transacciones Dentro del territorio Que es Estados Unidos Mexicanos Y si otorgamos de un beneficio económico Por el equivalente de 20 mil pesos A los clientes elegibles Que cumplan con los criterios desglosados En el apartado 2 Que ahorita los vamos a leer Denominado clientes elegibles Y de igual manera Teniendo lo descrito en los numerales 3 y 4 Denominados Características del beneficio Y exclusividades de la promoción O exclusiones de la promoción Y el B Otorgamiento de un beneficio económico Por el equivalente de mil pesos A los clientes elegibles Que cumplan con los criterios desglosados En clientes elegibles Etcétera, etcétera Entonces vamos acá abajo Dice asimismo Los clientes elegibles Recibirán un mes adicional Para iniciar el pago de sus compras Periodizional Cuando contraten un plan de cargos diferidos Vamos a ver Clientes elegibles Serán todos aquellos clientes Que cumplan con alguno De los criterios de elegibilidad Que se enlistan a continuación Participar y ganar Los beneficios económicos Que se desglosan En el numeral 1 Los clientes que hayan cancelado O no les haya cancelado Su cuenta NU Se encuentran imposibilitados Apertar una cuenta NU No podrán participar Entonces sí o sí Nesta es una cuenta NU Para el caso del beneficio De 20 mil pesos Acumular un gasto de 2 mil 500 Realizado en el periodo aplicable A través de una o más transacciones Realizadas con su tarjeta de crédito NU Tarjeta de crédito con límite garantizado Y o tarjeta de débito Asociado a su cuenta NU Para fines de la participación El cliente elegible Se tomará la última transacción Que suma el gasto antes mencionado Para el caso del beneficio económico De mil pesos Cualquier transacción Igual o superior a 500 pesos En el primero parece Que puede ser cualquier compra 100 pesos 20 pesos y más No dice que mínimo 500 Pero para el otro Sí tiene que ser igual O superior a 500 Realizada en el periodo aplicable A través de su tarjeta de crédito NU Etcétera, etcétera Las transacciones A las que se refieren Los numerales 2 y 3 anteriores Hayan sido realizadas Dentro del periodo Del 11 al 30 de noviembre Y las transacciones A las que se refieren Los numerales 2 y 3 No caigan en alguno De los criterios de exclusión Que tanto las transacciones Aplicables 1 y 2 y 3 Etcétera Aquí están las exclusiones Transacción aplicable Se tomará en consideración La totalidad de transacciones Que acumulen Con el criterio Los últimos 5 clientes elegibles Que alcanzan un gasto acumulado De 2500 Y cuya transacción final Para alcanzar Dicho gasto acumulado Hayan ocurrido Durante el periodo Del 11 al 15 de noviembre Ok Aquí cabe mencionar Que esto es importante Últimos 5 clientes elegibles Que alcanzan Un gasto acumulado De 2500 Entre el 11 y el 15 de noviembre Los últimos 5 clientes Que alcanzan Un gasto acumulado De 2500 Cuya transacción final Para alcanzar Dicho gasto acumulado Y ocurrido Durante el periodo Del 16 al 20 de noviembre Los últimos 5 clientes O sea Así es como Se están segmentando Entre el 21 y 25 de noviembre Los últimos 5 clientes Entre el 26 y 30 de noviembre Así es como Se estarán otorgando Los premios De 2500 pesos Que son 4 Son 20 mil pesos Ok O sea El premio es de 20 mil Alcanzando los 2500 Son 20 clientes ¿No? Ajá Dice Si ningún cliente elegible Realiza el gasto requerido Mencionado en las fechas Indicadas dentro del periodo No informa Que el beneficio económico De dicho día Será trasladado Al siguiente numeral Correspondiente Ok Para el caso De la transacción aplicable Los clientes elegibles Que resulten ganadores Serán elegidos En función del número De transacción Durante el periodo aplicable El primer premio Se otorgará A la transacción Número 275 Ok Esto también está bien padre Porque son criterios específicos No es como un sorteo El segundo Al 550 El tercero Al 825 Y así sucesivamente Sumando 275 A cada transacción ganadora Será entregado Un total de 5100 beneficios Económicos Durante los 20 días De duración De la promoción Existirán 255 Clientes elegibles Ganadores del beneficio De manera diaria Durante el periodo De 20 días naturales Por lo que la función Antes mencionada Únicamente será válida Hasta alcanzar Dicho número De clientes elegibles Los números Los números 10 ganadores De las transacciones 275 550 825 Etcétera Durante el periodo aplicable En caso de ganar Uno de los beneficios Económicos El cliente elegible Deberá cumplir Con los siguientes requisitos Para que se le hagan La entrega Tener apertura Una cuenta Nú con Nú Porque ahí se te deposita Entonces si es Indispensable Y dice que Y condiciones Si no cuentan Con una cuenta Nú Contarán con 20 días A partir de la fecha Recibida de la notificación Para abrir una cuenta Nú Ok Igual si no tienes cuenta Nú Tienes 20 días Para aperturar una cuenta Nú En caso de contar Con una cuenta Nú bajo riesgo Y no puedes recibir El beneficio económico Por exceder El límite mensual De depósitos El cliente elegible Deberá actualizar Su producto de cuenta Nú bajo riesgo O una cuenta Nú Dicha actualización Deberá realizarse Dentro de los 20 días O sea si tienes un tope Para no poder recibir Ese premio Este Tienes todavía Algunos días Para poder aperturar Una cuenta Nú sin límites Los clientes Que hayan cancelado O no les haya cancelado Su cuenta Nú Se encuentran imposibilitados No pueden recibir El beneficio Características del beneficio Ok Los beneficios económicos Tendrán cupo limitado Para el caso Del beneficio económico De 20 mil Cupo de 20 premios Y para el de mil 5 mil 100 En caso de que seas A creador a uno O más beneficios Según lo descrito En el presente documento Recibirás dichos beneficios Durante el periodo Que Nú Dea conocer A los clientes elegibles Ok Si puedes ganar Uno u otro O los dos Los beneficios De la promoción No son intercambiables Por dinero en efectivo Exclusiones de la promoción El cliente acuerda Que no puede participar Para ser creador Si el cliente Que tenga su cuenta Bloqueada por cualquier motivo Se encuentra en mora O en algún retraso Se le haya cancelado Termino alguno De los productos Nú Que no cuenten Con una cuenta Nú Después del periodo descrito Que hayan incurrido En algún uso indebido De la cuenta Que tanto transacciones Aplicables Como transacciones Aplicables 1 y 2 Sean contra cargas O sujetas a alguna disputa No se tomará en cuenta Como transacciones aplicables Aquellos cargos periódicos Resultantes De algún programa De pagos diferidos Ok Rentidos de efectivo Cobro por intereses ordinarios Y o moratorios Comisiones Meses de intereses Plan de cargos diferidos Previamente contratados Al periodo aplicable Ok Previamente Contracargos En caso de que el cliente De elige Realice un contracargo Desconocimiento De alguna transacción Y términos y condiciones Generales De noviembre La tarjeta de crédito NU Crédito con límite garantizado Cuenta NU Y ARNU Son promociones Productos Servicios ofrecidos Y emitidos por NU Financiera Y listo Vale Pues está interesante Ahí vienen todos los datos Y creo que si es muy importante Que los tomen en cuenta Porque no es un sorteo Depende del número De transacción Que tú estés usando Como tal Y de los criterios De que seas los últimos 5 clientes Que alcancen el monto Y demás Entonces Está bastante interesante Esta promoción de noviembre Y obviamente habrá Més intereses En varios establecimientos Entonces vamos a darle Participar Para cerrar este video Vale Le damos participar Prepárate para la promo De noviembre Ya es parte de noviembre Y puedes empezar A planear tus compras Estos beneficios Están activados Del 11 al 30 De noviembre del 2024 Ver beneficios Y pues ya está Gana premios De hasta 20 mil pesos Més intereses Al estilo NU En todos estos establecimientos Y compras diferidas Donde vas a poder Posponer la compra Puedes pagar de uno O hasta tres meses Después de la compra Ver compras elegibles Tú decides los pagos Podrás pagar una compra De tarjeta de crédito Hasta en 12 meses Con interés fijo Simula el pago ideal Reservo y reflejo El pago mínimo Etcétera Etcétera Y Tenemos los meses Intereses En todos estos establecimientos Que están directo En el sitio web De NU Para que los tomes en cuenta Si es que quieres comprar En algunos de ellos Y pues listo Yo me despido Yo soy Archislas Esto es Mystery Malcuadrado Un beso Un abrazo Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!